En Cartagena se adelanta el Congreso de Tesorería, en donde el gremio bancario analiza cuál es el panorama económico en el país. Tatiana Rodríguez, ¿cómo avanza la jornada? Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Varios temas importantes planteados acá. El tema de la adquisición de créditos por parte de las familias colombianas, el tema inflacionario y el crecimiento que tendrá el país. Durante la versión número 25 del Congreso de Tesorería que se realiza en Cartagena, el presidente Asobancar envió un mensaje a las familias frente a la adquisición de créditos debido al panorama económico del país. La inflación va a ir bajando con el tiempo, pero las tasas de interés hoy son altas. Entonces, créditos sí, consumo sí, pero de manera responsable, de manera responsable teniendo en cuenta justamente que hoy la liquidez es más cara. Por su parte, el gerente del Banco de la República habló sobre el tema inflacionario y cómo este ha afectado especialmente a la canasta familiar. La inflación total se ubica ahora en 13.25% y sigue jalonada de manera importante por los precios de los alimentos que aumentan el 26.2%. Cifra que resulta particularmente elevada cuando se tiene en cuenta que en enero de 2022 los precios de los alimentos ya estaban creciendo a un ritmo de 20%. Finalmente se refirió a la variación del dólar y cómo la incertidumbre por la exploración y explotación de petróleo y carbón se reflejan en la tasa de cambio en comparación con otros países. De acuerdo con el Banco de la República, el país crecerá en un 0.2% para este año.